Estimados profesores, el primer tutorial fue de pregunta por pregunta, ahora vamos a hacerlo de carga masiva de manera que podamos subir varias preguntas a la misma vez y después podamos conjugar con alguna pregunta de desarrollo. Entonces vamos a iniciar, estoy yo ya en mi plataforma y voy a entrar a la sección que dice evaluación parcial y ahí ya tengo preconfigurado mi cuestionario que se llama evaluación parcial, al igual que a todos ustedes yo ya les he dejado esta actividad pre hecha, con una configuración inicial para que digamos que no tengan este problema o tengan que estar creando la este desde cero. Entonces vamos a comenzar ingresando a la evaluación, vamos a ir primero al banco de preguntas, vamos a ir al banco de preguntas, en el banco de preguntas es donde yo voy a tener no en este caso examen 1, examen 2, yo voy a ir a voy a crear uno que diga examen parcial, estoy en el banco de preguntas me voy a ir a las categorías, en categorías voy a crear en la parte final, voy a siempre dentro de mi plantilla que es un curso y voy a poner ahí, ahí va, evaluación parcial, perfecto, muy bien, entonces voy a añadir mi categoría y aquí es donde vamos a hacer la otra parte que nos lleva a este tutorial que es como hacer el famoso TXT hasta aquí hemos creado solamente la categoría en la que vamos a cargar las preguntas, ahora voy a minimizar y yo acá tengo como toda receta secreta tenemos ya preparados primero las preguntas, vamos a darle doble clic a este examen a este examen a este examen a esta evaluación, entonces voy a ver que ya este es un examen una evaluación del profesor Amado Muñoz, es un examen de lengua hay 43 preguntas de opción múltiple lo que hay que saber de este tipo de exámenes, es que hay que tomar en cuenta siempre que estén las alternativas deben estar para abajo deben estar para abajo, nunca las pongan de costado porque eso les va a dificultar el trabajo siempre en este orden, ABCD, ABCD, ABCD hay muchas formas, muchas formas de hacerlo rápidamente pero yo les voy a enseñar una que yo utilizo que es muy práctica entonces, enunciado y alternativas si las alternativas de respuesta ya saben es que es la que está resaltada en amarillo miren, voy a con control E, voy a seleccionar control E, selecciono y me voy a ir a primero aquí a viñetas, verdad y en viñetas voy a buscar de poner una misma viñeta una misma viñeta y después lo van a entender por qué entonces yo utilizo por ejemplo el arroba ahora, si no tienen el arroba aquí la pueden sacar desde acá, desde mi viñetas símbolos y buscan el arroba buscan el arroba y se va a quedar ya predeterminado aquí en su biblioteca de viñetas en este caso, miren yo voy a seleccionar el arroba y miren lo que va a pasar he seleccionado todo y le he puesto el arroba perfecto todos tienen el arroba ahora ya saben que las preguntas no debe ir ninguna de las anteriores todas las anteriores A y B son correctas algo que me obligue a tener una secuencia muy bien ahora que ya le puse el arroba voy a seleccionar con control E estaba así control E selecciono todo y voy a ahí, miren seleccionado todo y le voy a dar control C para poder copiar control C control E para seleccionar control C para copiar o si quieren clic derecho copiar ahora miren voy a minimizar y voy a darle en el escritorio nuevo documento de texto y le voy a dar clic documento de texto y voy a poner preguntas lengua abro mi TXT ok y acá le doy control V o clic derecho pegar y miren ya pegué mis preguntas ahora que es lo que hay que hacer comenzar a ordenar ya tengo mis preguntas todas mis preguntas sí qué es lo que tengo que saber acá primero que siempre acá no hay títulos entonces siempre voy a hacer esto miren mi alternativa mi mi enunciado perdón mi enunciado no debe tener esa arroba entonces y siempre hasta tres espacios de separación miren así tal cual estoy separando voy a hacer solamente estas preguntas porque ya tengo otras para el ensayo así que voy a reducir mi archivo solamente para que entiendan cómo se trabaja esto listo entonces ya tengo esta cantidad de preguntas entonces qué es lo que hay que hacer primero miren el enunciado no lleve la arroba ok le quito no debe ir ni siquiera los números no debe ir ni siquiera los números entonces seguimos bajando tengo aquí mis preguntas bien separadas con dos o tres espacios entre el enunciado y las alternativas no debe haber ningún espacio de manera que todo esto forme un solo bloque que la pregunta forme un solo bloque vamos a comenzar a configurar y vamos a poner aquí con el teclado un alt 123 para abrir una llave y alt 125 para cerrarla si entonces voy a ver alt 123 y presiono alt 125 si en el teclado presiono alt 123 y de ahí presiono alt 125 ok que es lo que estoy haciendo si se dan cuenta miren en este bloque el enunciado va sin letras sin números sin nada sin guiones sin nada de ahí vienen las alternativas las alternativas se abren y se cierran con una llave se abren y se cierran con una llave ok las alternativas acá hay cuatro alternativas se abren y se cierran con una llave se abren y se cierran con una llave si entonces voy a hacer acá al 123 y alt 125 correcto y así rápidamente alt 123 siempre al final alt 125 alt 123 alt 125 muy bien ya tengo todas mis preguntas para poder hacer un examen ok para hacer una evaluación entonces y ahora vamos a dar sentido a ese arroba que hemos hecho si que le hemos puesto arroba a cada una de las alternativas a las alternativas entonces vamos a ir a edición y vamos a ir a reemplazar entonces alt 64 para el arroba y alt 126 para este símbolo y reemplazar todo si reemplazar todo y muy bien miren inmediatamente reemplazamos todos todos los arrobas se reemplazaron que ganamos con esto este símbolo significa que la alternativa no es correcta entonces muy bien por defecto todas no son correctas entonces ahora lo que voy a hacer es abro mi word la primera pregunta lee atentamente dice la primera es a los tres a los tres enunciados les falta punto muy bien la respuesta correcta es ninguno de los tres enunciados es oración entonces acá selecciono y le doy igual y solo la respuesta correcta en este caso que es ninguno de los tres enunciados lleva el igual y eso ya saben que es shift y el igual que está en su teclado de sus laptops o computadoras muy bien la segunda pregunta dice solo el segundo enunciado entonces rápidamente lo voy el único enunciado si lee atentamente acá está uno dos tres el único el único enunciado entonces acá igual después de la palabra nudista después de la palabra nudista acá se debe escribir punto después de la palabra mundo no se debe escribir la palabra mundo ahí está antes de la palabra fácil antes de la palabra fácil siempre hay que trabajar así en paralelo para no confundirnos y es importante que acá marquen resalten de la mejor forma porque acá pasa sin formato no se preocupen mira pasa sin color pasa sin negrita no pasa nada que les vaya a dar un un indicador que que están de alguna manera ayudando en dando las respuestas no no pasa eso entonces no antes las palabras después de los factores después de los de las palabras factores listo ya está entonces ya tengo todas mis preguntas esto lo minimizo y esto lo maximizo entonces ya tengo rápidamente hecho 7 preguntas y así como he hecho 7 puedo hacer las 43 acá tengo las preguntas ya el profe y miren tengo 43 muy bien voy a cerrar esto y voy a regresar a mi txt que he hecho ahorita que más debo saber aquí una vez que ya tengo diseñado mi enunciado acá hay que tomar en cuenta siempre si ustedes hacen alguna negrita porque acuérdense que este es un formato txt es un formato de de escritura plana no tiene ningún formato ya si ustedes resaltaron dieron cursiva acá después ya cuando suban las preguntas tienen que editarlas tienen que editarlas porque acá no lo van a conseguir este paso es muy importante vamos a archivo y vamos a guardar como y ya si bien es cierto ya había guardado mi txt voy a darle guardar ok y voy a tomar en consideración este que dice codificación utf8 si esto es importante si yo no le pongo utf8 lo que va a pasar es que todas las palabras que tienen tildes que tienen ñ y caracteres que nosotros utilizamos no van a salir en las preguntas van a salir decodificado de otra manera entonces es importante el utf8 y ahí recién le doy guardar hasta ahí ya hemos logrado conseguir que tengamos las cantidades de preguntas que vamos a subir acá vamos a categorías ya sabemos que está nuestra evaluación parcial creada y ahora nos vamos a ir a importar lo que vamos a seleccionar es el formato gift formato gift selecciono dónde se van a ir esas preguntas evaluación parcial examen parcial ya y voy a ir acá bueno te dice si es que hay un error no lo va a subir y eso es lo mejor no le quiten esto y si se produce un error detenerse sí ¿por qué? porque yo prefiero que si hay un error no lo suba muy bien entonces acá ya saben que esto ya lo conocen es para subir yo puedo hacer esto darle clic acá o de frente nomás agarro mis preguntas y las arrastro una vez que están acá arrastradas las preguntas viene el último paso que es presionar este importar después de esto vamos a ver si es que hemos hecho bien todo el procedimiento voy a darle clic en importar excelente cuando salen estas dos validaciones hemos hecho bien el procedimiento he subido 43 preguntas excelente 43 preguntas les doy continuar entonces siempre verifico primero que estén la cantidad de preguntas que he subido le doy una revisada con la lupita aleatoriamente y lo tercero es que me fijo que todos esos iconos sean los que corresponden a mis preguntas muy bien entonces hasta ahí hemos casi casi terminado y vamos a irnos a evaluación voy a regresar ahora al examen voy a evaluación parcial voy a regresar seguro el bloque excelente y voy a evaluación parcial voy a editar cuestionario voy a agregar voy a decir que mi examen es sobre 20 correcto eso es lo primero si deseo puedo hacer mis preguntas que agrego se vayan moviendo en el orden aleatorias vamos a a la parte de aquí donde dice agregar todavía tengo las preguntas y voy a hacer un examen mixto voy a hacer 18 preguntas de opción múltiple y dos preguntas de desarrollo entonces voy a ir a agregar una pregunta aleatoria le doy click ahí y selecciono en la categoría donde están las preguntas que es la evaluación parcial 43 y de ahí número de preguntas aleatorias entonces yo he dicho de esas 43 solamente quiero 20 preguntas 20 preguntas para no complicarlo ya yo ya sé lo que voy a hacer entonces voy a ir y le voy a agregar una pregunta aleatoria o sea va a jalar de este banco de preguntas de 43 de 43 preguntas va solamente a mostrar 20 preguntas aleatoriamente entonces he agregado 20 preguntas de forma aleatoria pero como yo voy a agregar dos preguntas de desarrollo simplemente agarro aquí agarro ya digo esta la quito ya está la quito entonces ya tengo 18 preguntas aleatorias de un banco de 43 preguntas y voy a al final voy a agregar y les puedo dar una nueva pregunta ensayo que es el lenguaje que me ocurre no ya saben acá le ponemos que es el lenguaje ya esto ya les enseñé la vez pasada 15 líneas si quiero 40 líneas y me voy hasta el final le doy guardar cambios entonces ven ya tengo 19 preguntas 18 de forma aleatoria y una de desarrollo voy a agregar una más una nueva pregunta tipo ensayo le doy a agregar y vamos a poner que es la comunicación perfecto entonces que es la comunicación entonces me voy aquí y lo pego que es la comunicación me voy a acá le pongo la cantidad de líneas ¿no? la cantidad de líneas es dependiendo de la respuesta que tenga que dar el alumno ¿no? más líneas mayor posibilidad para que pueda escribir ya saben que si tienen que incluir archivos adjuntos pueden decirle que sí bueno aquí hay varias formas ¿no? ya saben también que bueno que en esta pregunta en este enunciado ustedes pueden incluir cualquier cosa una imagen un video ¿no? por ejemplo vamos a ver youtube ¿qué es la comunicación? muy bien entonces yo puedo poner este este videito ya saben que es compartir ya insertar ya sabes que seleccionas copias te vas aquí donde está tu pregunta haces un espacio te vas a ¿no? esto ya lo sabemos te vas a acá a editor de código html me voy aquí pego mi código le doy a actualizar y entonces ya tengo mi videito que puede ser parte de mi pregunta puede ser parte de mi pregunta ¿no? de desarrollo el video y abajo es la pregunta y le doy guardar cambios es un tipo de pregunta diferente pero yo creo que puede servir ¿no? que es la comunicación le doy una mirada y ahí está mi videito la pregunta y acá pueden responder muy bien hemos hecho 18 preguntas de forma aleatorias y dos preguntas de desarrollo ya tengo mi examen mixto ahora de estas 18 preguntas van a salir de esas 43 va a ser totalmente aleatorio a algunos le puede salir la 1 a algunos puede salir la 5 la 10 la 40 la 43 dependiendo pues del sistema hace una aleatoriedad con las preguntas y con eso ya tenemos un examen creo que bien armado y vamos a darle una vista previa comenzar intento y ya está pregunta siguiente ahí sale la lenguaje ¿ves? eso quiere decir que se mueve ¿no? eso se mueve se mueve el orden de las preguntas con esto podemos nosotros hacer exámenes mixtos ya sabes que llegas hasta la 20 y terminas tu intento cuando hacemos exámenes mixtos tienes que calificar las preguntas de desarrollo antes de que salga la nota entonces muy bien estimados profes creo que con esto ya podemos tener una ayuda una ayuda para poder hacer nuestras evaluaciones parciales muchas gracias ya saben que pueden escribirme a racuna arroba umche punto 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 p o a soporte arroba umche punto 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 p o comunicarse conmigo por por vía teléfono muchas gracias y buenas tardes gracias 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 Gracias.